Como le adelantábamos, hoy hubo un consenso de la oposición en la Cámara de Diputados y presentaron un proyecto en común por la nueva ley del impuesto a las ganancias. Esta noche se votó y fue aprobado en general por 141 votos a favor y 84 en contra. Allí está nuestro compañero Eduardo Salimsad con la última información desde Diputados. Eduardo, ¿qué está pasando en el debate en el recinto? Se acabó, se acabó la sesión, se aprobó finalmente, como vos adelantaste, hace dos minutos, 141 votos a favor, 84 en contra y 3 abstenciones. Están saliendo los diputados, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Hubo una moción en última instancia que pretendía que se le cobre impuesto a la timba, pero no al valor de la importación, al valor de la máquina importada, sino a la recaudación y no prosperó Axel Kicillof, uno de los que se opuso. Vamos a hablar con el diputado Facundo Moyano, que aquí está. Un segundito. Bueno, sí, estamos en vivo. Bueno, diputado Facundo Moyano, su impresión. Bueno, la verdad que después de un debate arduo con diferencias, pero priorizando el interés y la necesidad de un colectivo importante de trabajadores, pudimos legislar una, o sea, media sanción para un proyecto que tiene más que ver con esta necesidad de los trabajadores que vienen reclamando esto y en lo particular desde el sindicalismo venimos reclamando hace años. Por eso es importante habernos diferenciado del proyecto del Ejecutivo Nacional que plantea un 15% de aumento en el mínimo no imponible, que esto iba a permitir que entre 500.000 y 700.000 trabajadores ingresen al tributo, cosa que es totalmente contradictoria con la promesa de campaña que había hecho el oficialismo. Pero lo importante no es ver quién ganó y quién perdió en términos políticos, sino que ganaron los trabajadores. Sí, en caso de que prospere esta ley, luego en la Cámara de Diputados, de senadores, ¿cuáles son los datos más importantes, los detalles más importantes para que la gente que nos está viendo tenga en cuenta? Primero el mínimo no imponible, que se eleva a 44.500 pesos, esto es algo de 37.000 en neto y 31.000 para los solteros, neto también. Después hay una propuesta en cuanto a las escalas que disminuye mucho la carga tributaria para las primeras categorías. Nosotros estábamos con entusiasmo para debatir sobre la rebaja de la carga tributaria, fundamentalmente para los salarios que recién ingresan al tributo, después deducciones como la de alquiler, deducciones como el hijo discapacitado y algunas otras exenciones como las horas extras, la zona desfavorable que fundamentalmente afecta a trabajadores que trabajan en el sur del país. El hidrooficialismo, durante este ardiente debate, se criticó mucho la actitud que tuvo el Frente Renovador de acercarse de alguna manera al Frente para la Victoria. Pero a ver, me parece que eso peca de una demagogia y el discurso fácil. Nosotros supimos apoyar al gobierno, a los proyectos, por supuesto, planteando nuestras diferencias y las modificaciones y si logramos la sanción de más de 80 proyectos que vinieron desde el Ejecutivo Nacional. A la hora de decir que por legislar o por discutir con la composición que eligió la gente, porque este Congreso, y tenemos que darle las gracias a la sociedad que nos puso en este rol opositor y que dio esta composición en el Congreso, se debate de esta manera y nos tratan de desestabilizadores. Pasa un poco lo que pasaba con el gobierno anterior cuando reclamaba justamente por ganancia. Lo llamativo es que el oficialismo actual, cuando era oposición, acompañaba este reclamo y también era agredido por el gobierno anterior que nos trataban de desestabilizadores a todos juntos. Por eso es curioso que caiga en ese discurso fácil de decir que los legisladores por votar en democracia con 140 votos por esta composición del Congreso que eligió la sociedad argentina, nos tratan de la misma manera que nos trataba el gobierno anterior. El diputado Facundo Moyano, entonces, del Frente Renovador, es quien dio su opinión sobre esta sanción, media sanción que se dio aquí en la Cámara de Diputados, de las modificaciones a la ley de ganancias, de modificación de impuesto a las ganancias, a las modificaciones propuestas para la ley de impuesto a las ganancias. Hay otros diputados también hablando, por ejemplo, estamos acá con el diputado de Petri, que también nos tiene que dar su opinión, que creo que es favorable, ¿no, diputado o no? Sí, la verdad que sí, es un buen acuerdo de toda la oposición, intentamos discutirlo toda la tarde para llegar a un consenso, sabíamos que el proyecto del Poder Ejecutivo era malo, realmente no resolvía los problemas de los trabajadores, y creo que el acuerdo de todos sacó el mejor proyecto que discutimos. Aparte, está bueno que los trabajadores recuperen ingresos en un contexto de una economía en recesión, cae más del 3% del PBI este año, hay casi 200.000 despidos directos en la economía formal, 300.000 en la economía informal, la caída de salarial este año es de 10 puntos, porque los convenios están cerrando la baja, porque la inflación está en 43%, contra un acuerdo salarial en general del 30, y me parece que este impuesto a las ganancias que recuperan los trabajadores por encima de los 50.000 pesos que tributen, y los menos de eso lo van a volcar al mercado interno. Pero el oficialismo dice que esto no se puede financiar, genuinamente. Bueno, el oficialismo trata de meter miedo, creo que hoy tiene una derrota por no querer discutir a fondo estos temas. La verdad que el proyecto que presentó el Ministro Prat-Gay realmente no conformó a nadie. Hoy tributan 2 millones de trabajadores, cuando nosotros dejamos el gobierno tributaban 1 millón y nos golpeaban. Este mismo gobierno, los radicales, el PRO, todo lo que era la alianza, cambiemos, nos golpeaba a nosotros porque no lo actualizábamos. Hoy en el gobierno es una promesa de campaña el Presidente Macri, el Presidente Macri, si revisamos todos los esfuerzos publicitarios, dijo que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Bueno, no cumplió, el Parlamento puso las cosas en su lugar. Ahora tiene que pasar a senadores, ¿no? Sí, sí, tenemos confianza en que los senadores puedan hacer pronto ley este proyecto porque es una reivindicación del movimiento obrero argentino, de los trabajadores y sobre todo es una apuesta muy fuerte de todos los sectores populares, así como votamos la ley de emergencia social, que la votamos con GAMIEMU y la votamos con todos. Y esta ley de impuestos a las ganancias es un paso importante en distribuir parte del ingreso que producimos todos los argentinos en los sectores más potregados y a los trabajadores que lo venían reclamando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, diputado. No, gracias a usted. El diputado de Petris, otra de las voces de aquí cuando terminó la sesión, de aquí de la Cámara de Diputados, cuando terminó esta sesión especial en la que se aprobó la emergencia social, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 y también la modificación a la ley del impuesto a las ganancias. Por 141 votos a favor, 84 en contra y 3 abstenciones. Adelante ustedes.